En el desarrollo de las campañas políticas para la contienda electoral de este 27 de octubre, diversos aspirantes a cargos públicos han declarado recibir amenazas e irregularidades en su contra. Uno de ellos es el candidato a la Alcaldía Municipal, Wilmer Guerrero, quien instauró su denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, seccional Ocaña, al considerar que se le está difamando a través de la plataforma digital Facebook y cadenas de WhatsApp. Pidió al ente acusador celeridad para que se conozca el origen de las difamaciones Bueno, nosotros, basados en nuestros principios y es de una campaña en la legalidad, al revisar que a través de redes sociales, de Facebook y cadenas en WhatsApp empezaron a difamar de nuestro nombre, de nuestro trabajo, decidimos hacer las cosas como se deben hacer y es instaurar la respectiva denuncia ante el ente que investiga estos procesos, que es la Fiscalía. Lo hicimos ya hace varios días esperando que muy pronto podamos tener respuestas y saber cuáles son los delincuentes que se ocultan en un perfil falso o se ocultan en un video para difamar de las demás personas. Hago un llamado de igual manera a que las campañas se hagan basadas en propuestas, en ideas, porque al final los socañeros deben elegir sobre propuestas, sobre proyectos y no sobre miedos, sobre que quieran tratar de intimidar a los electores. Frente a esas acciones que involucran en actos de corrupción y negociaciones ilegales, el aspirante Wilmer Guerrero hizo un llamado para que se haga campaña en paz y al juego limpio. Bueno, decirle a los socañeros que no se asusten, que estén tranquilos, que ustedes saben que persona es Wilmer Guerrero, una persona trabajadora, honesta, profesional y que quiere sacar a este municipio adelante. Por eso les decimos que sigamos trabajando, que sigamos de la mano de la gente en este proceso electoral para que logremos sacar a Ocaña adelante y que triunfe la libertad, que triunfe la luz, la esperanza, la paz y no termine triunfando el miedo, la zozobra y querer dañar a las personas. Investigadores del ente de control realizan el proceso investigativo que permitan determinar de dónde vienen estas publicaciones que empañan la contienda electoral y poder dar captura a los responsables. Tras la aparición de las redes sociales, la campaña de candidatos a los diferentes cargos de elección popular se han visto notablemente afectados por la intromisión oscura de delincuentes que se esconden en la web.